Música 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 Rosa María se va a la playa, se va a la playa, se va a bailar Y con esta maceta, hija y hija, me decimos loquita, vale, vamos a bailar Y con esta maceta, hija y hija, me decimos loquita, vale, vamos a bailar Rosa María, báilame cumbia, mamá 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 ¡Gracias!